Pues ya lo ha dicho el señor alcalde, vamos a hacer un llamamiento en este momento. Solicitamos a pie de escenario la presencia de los directores de cada una de las bandas de música. Por favor, pedimos la presencia en este momento porque hacemos, como bien decía antes el alcalde, haremos entrega de unos presentes por haber participado en este encuentro de bandas, la 38ª edición de Bandas de Música Santa Cecilia 2022. Les tengo que recordar una cosa a los directores, por orden de aparición en el escenario, se van a ir llamando para que recojáis ese presente, ¿de acuerdo? Ese retrofío conmemorativo de este encuentro de bandas. Un momentito, por favor, que saco aquí este programita que me imagino que tendréis todos ustedes. Y bueno, vamos al lío, no sé, cuando me viene el ok y me gustaría, por favor, no sé si todos los directores van a estar aquí en marcha o no. Llamamos ahora mismo a Banda Municipal de Música de los Llanos de Aridane, bajo la dirección de Don Gonzalo Jauber Lorenzo. No, pues espera un momento que te van a pasar... Los compañeros de la banda infantil están por ahí pasándote el reconocimiento, el presente. Ahí está. Ahí está. La Banda de Música de los Llanos de Aridane, representada por Gonzalo Jauber Lorenzo. Y nos vamos ahora con la Banda de Música Salvatierra de la Villa de García, bajo la dirección de César Jesús Martín Mesa. Banda Municipal de Música de Fuencaliente, bajo la batuta de José Manuel González Concepción. ¿No está? ¿Se ha ido? Pues lo recoge un representante, así que... Pues Banda de Música de Fuencaliente. Recibe el reconocimiento Don José Manuel Cerberó Pijarro, director de la Banda Municipal de Música del municipio del Paso. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí están los músicos apoyando a su director, claro que sí. Cómo se nota que los músicos así lo viven con mucha experiencia, claro que sí. Y nos vamos a la Villa y Puerto de Tazacorte, su banda de música la dirige Don Miguel Alberto Camacho Amaro. Asociación Banda de Música Los Nacientes de San Andrés y Saúces, bajo su batuta está Don Juan Carlos Castro Conde. Ahí está. Seguimos con la Banda de Música Tabladitos de Barlovento, bajo la batuta de César Jesús Martín Mesa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí. Siempre sois iguales, de verdad, Barlovento. Dios mío. Ahí estáis. Enhorabuena por ese apoyo a César también. Banda de Música, agrupación musical Nueva Esperanza de Breña Alta, bajo la batuta de su hermano Luis José Martín Mesa. A ver, ¿ha habido algún problema por ahí? ¿Habido algún problema por ahí? El aula de música municipal de la Villa de Mazo, del cual está al frente Ramón Gómez Barreto. Sube al escenario, por favor. Banda de Música. San Miguel de Santa Cruz de la Palma, bajo la dirección de José Gabriel Rodríguez González. No queremos perder de vista a Gerson León Díaz, que es el director de la banda municipal de música de Punta Gorda. Seguimos con la banda municipal de música de Breña Baja, bajo la dirección de Pablo Arrocha Morales. Seguimos con Arturo Díaz Pérez, director de la banda de música de Tijarafe. ¿Dónde estás, Arturo? Que no te veo. ¿Ah, no? ¿No está? Vale, subes tú, una de las componentes. Un fuerte aplauso para ella. Banda de música de Tijarafe, que lo coge en su representación. Y crucen dedos, señoras y señores, porque recibe el reconocimiento también la banda municipal de música de Punta Gorda, bajo la dirección de José Domingo López Guerra. Ahí está. Al cual también deseamos la enhorabuena, damos la enhorabuena por la organización de esta presente edición y, cómo no, al resto de organización que también se ha volcado. Más fuertes aplausos. Ahí están todos los de la banda municipal de música de Punta Gorda. Y, señoras y señores, para mí, un servidor, Daniel Sanfiel, ha sido un placer acompañarles en estas tareas de presentación de la 38ª edición del Encuentro de Bandas. Nos vemos el año que viene en Tijarafe, el año que viene en 2023. Gracias a todos por estar aquí. Feliz Día de la Música y feliz Santa Cecilia. Muy buenas tardes. Y, por favor, que se coloquen los directores a una foto de familia final, por favor. Gracias. ¡Gracias! Gracias.